Con la luna de cara Viva cada vez bajo contando baldosas De camino a esta casa Perdiendo noción del dictaje me abruma Pienso más tarde el tiempo A veces a doble, otras veces más lento Porque no estructuras Te calan en mí mientras digo no puedo Qué sutil en engaño Cuando el amor no analiza lo que se ve claro Yo mirando a otra parte Como diciendo que no negando hacia los lados Mi cedón más allá de la sombra Para luego llamárselo a goma Para luego venderme esa zorra Luego no llores si la puta cobra De esperanza no me saca de la tasca Me dice que confíe pero yo miro reacio No lo entiendo pero asiento con la testa Que si el dolor es vida Que si cae y reza No es ese que me mostrará suerteza Ni tú ni yo ni nadie somos más que una pieza Me hizo sucio pero limpio mi conciencia Ya no cargo la culpa Solo busco la indigencia I see this music all around, all around I see you falling with no sound, with no sound I see this dude that's looking bad, really bad She put my feelings on the ground, moving round I see this dude that's como una granulola Por si lo que soy me quema But feeling better Cambio la sala por flemas Me abullo en ellas Cambio angustia por angustia Sé que yo soy el problema Me falta valor Me sobran huellas No creo nada porque te has milita Y me desesperas Me acostumbrado y acoté las fuerzas Por ese afil que no apañó No afecte otra en tormenta Por esta culpa Que se nos clava y no llena No sabes como muerdo Un hombre por treinta maneras Por menos ahora te ofende cualquiera No sabes lo real que es el odio Para que yo sea y fuera Ay si supieras I see this bullshit all around All around I see you falling with no sound With no sound I see this shit that's looking bad Really bad She feel my feelings on the ground Moving around I see this bullshit all around All around I see you falling with no sound With no sound I see this shit that's looking bad Really bad She feel my feelings on the ground Moving around I see this shit that's looking bad I gotta have you I gotta have you I see this shit that's looking bad I have to look at this shit that's looking bad